Bueno, yo quería hacer una novela criminal, una novela sobre el mal, sobre la lucha por el poder y el mal. Y naturalmente tuve que hacer una historia de familia, porque siempre es la familia el lugar del crimen. Es una historia en la que un matrimonio divorciado, el padre va a recoger al niño para pasar un fin de semana y deja un manuscrito que ha escrito él. Entonces a partir de ahí la historia tiene tres patas, tres pies. Va funcionando por un lado qué pasa en la excursión de fin de semana entre el padre y el hijo. El manuscrito de esa novela que el lector puede leer entero. Y la mujer que se queda en casa y lee ese manuscrito. Cuando empieza a leer la novela de su ex marido empieza a sentir pánico. Empieza a sentir mucho miedo de que el padre esté a solas con el hijo. ¿Por qué? Porque ella está leyendo lo que no está escrito. Ella está leyendo con su propio temor, con su conciencia de culpa, con su imaginación desbordada. Y a partir de ahí ella interpreta algo diferente. Ese es el planteamiento fundamental de la novela. ¿Por qué? Porque yo quería hacer una novela para lectores. No una novela para críticos, ni para académicos, ni para pasar a la historia de la posteridad. No una novela, sino una novela para ser leída. Es decir, que el lector se sienta secuestrado. Como en el manuscrito que el padre deja, que es una novela de un secuestro, el lector sienta que no puede dejar de leer por mucho que le desagrade lo que está leyendo. Por mucho miedo que sienta. Y digo que le desagrade, no porque yo crea que la novela sea desagradable, que no lo creo, aunque sea estupenda. Sino porque lo que más miedo nos da no es el asesino que viene de fuera, el mal que viene de fuera, sino el que descubrimos en nosotros mismos. Y yo creo que los lectores se tienen que sentir reconocidos. Y van a tener miedo de sí mismos. ¡Gracias!